le dio coronavirus porque se encontraron para hacer un trabajo en la casa de un amigo o algo así pero bueno perdón Julián, va a empezar ya a transmitir ah bueno, listo tú me dices cuando acepto yo voy a compartir pantalla yo voy a compartir pantalla ustedes me dicen si la pueden ver sí ah, eso está muy bonito acepto a todos entonces yo voy a cerrar mi oficina que no voy a escuchar ruido listo, ya mití a todos bueno, ya estamos en vivo entonces vamos a comenzar en un minuto esperemos un minutito a que sea oficialmente las 5 ya estamos dejando entrar a todos, ¿cierto? sí sí ok bueno, entonces ahora sí son las 5 muy buenas tardes bienvenidos a el seminario de ciencias atmosféricas para quedarse en casa este seminario este seminario está siendo transmitido a través de Zoom y también a través de la página de YouTube del Centro de Ciencias de la Atmósfera y al final de este seminario esta grabación quedará disponible en la página de YouTube para que ustedes puedan volver a verla o puedan compartir este seminario y divulgar la información que transmitimos el día de hoy tengo un invitado muy especial es el doctor Julián David Rojo que lo conozco personalmente fuimos compañeros de doctorado con nuestro asesor el doctor Oscar Mesa Julián es ingeniero civil y maestro en hidrología en recursos hidráulicos y tiene también su doctorado en aprovechamiento de recursos hidráulicos que es un doctorado enfocado en lo que podríamos llamar hidrometeorología Julián pues hoy nos va a presentar un trabajo un trabajo muy interesante hace poco salió una publicación sobre esto bastante interesante que los invito a que la conozcan y nos va a hablar sobre un modelo simple para la circulación atmosférica de escala sinóptica en el norte de Sudamérica y Centroamérica le doy personalmente las gracias a Julián por haber aceptado la invitación por estar hoy con nosotros la dinámica de este seminario será que Julián va a hablar nos va a hablar por 30 minutos y después de esos 30 minutos vamos a tener aproximadamente entre 10 y 15 minutos de preguntas para que ustedes puedan aprovechar y hacer preguntas vamos a dar prioridad a las preguntas prendiendo el micrófono entonces ustedes en la opción de chat o en las opciones de participantes hay un botón con forma de mano o raise hand dependiendo de la versión de Zoom que tengan que les permitirá levantar la mano y Cristian va a ser encargada de administrar o de darles la palabra a cada uno de ustedes también si nos queda un poco de tiempo podremos darle paso a preguntas en el chat o que preguntas que estén haciendo a través de YouTube entonces nuevamente Julián muchas gracias por acompañarnos hoy y te permito que compartas aquí la pantalla listo voy a empezar a compartir pantalla entonces me dicen por favor si están viendo me confirman que todo esté bien a ver chachos yo los escondo un poquito para para poder tener esto por aquí lo voy a tener por aquí listo bueno chachos muchas gracias a todos por estar aquí al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM por invitación a Alejandro y a Cristian digamos por esta oportunidad el día de hoy pues les voy a hablar rápidamente de un modelo simple para estudiar la circulación atmosférica de escala sinóptica en el norte de Sudamérica y Centroamérica si bien suena un tema muy meteorológico en realidad estamos o vamos a estudiar un poquito el comportamiento de la naturaleza en toda la región desde Sudamérica hasta el norte desde el norte de Sudamérica hasta Centroamérica y en particular como los fundamentos del clima que gobiernan a nuestra a nuestra región este trabajo como lo dijo Alejandro en la introducción hace parte de mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Colombia de curso pues cuya asesoría brindó el profesor Oscar José Mesa Sánchez dentro de la Universidad Nacional pues partiendo digamos de lo que queremos mirar voy a tratar de contar esto a título de historia más o menos sencilla sin entrar en muchos en muchos detalles igual si más adelante alguien tiene una pregunta o algo digamos que que esté muy relacionado de pronto las ecuaciones o los fundamentos de lo que aquí se trabaja pues lo podremos discutir pero entonces lo que quiero mostrarles al día de hoy es una pequeña introducción de por qué se hizo este trabajo y qué ha de contener la la revisión de cómo funciona la circulación de la atmósfera a escala regional cierto según algunos artículos que han existido por ahí para para que los tengamos presentes un tema muy importante que ocurre en toda la región tropical que es el calentamiento por condensación o la liberación de energía a partir de de la condensación una pequeña pasón por lo que es el concepto de las ondas atrapadas en el ecuador y la circulación atmosférica a larga escala digamos que esas tres cosas van a dar como enfoque principal el concepto de circulación inducida por una fuente de calor y cómo esa teoría o ese modelo que ahí es donde está el modelo simple pues se aplica al caso de Centroamérica y Norte y Suramérica y explica en términos generales mucho de cómo se comportaría digamos los fundamentos del clima en Colombia y digamos en toda su vecindad y finalmente habrá una pequeña introducción hacia las conclusiones y hacia lo que puede ser el trabajo futuro al que este tipo de investigaciones nos podrían llevar listo entonces voy a empezar con una introducción nosotros claro diría casi que de manera regional desde lo que es Centroamérica Norte y Suramérica pues hemos avanzado bastante en entender el clima de nuestros países cierto y en particular en la manera de cómo se comporta la atmósfera pero muchas veces lo hemos hecho desde unos enfoques de análisis de datos o desde correr modelos de circulación general muy complejos que tienen un montón de cosas y que no nos permiten acceder fácilmente a los fundamentos para entender el comportamiento digamos de las variables básicas del clima en nuestra región entonces cómo intentar hacer la explicación digamos de cómo se comporta la atmósfera a escala sinóptica que ya les voy a decir eso que es en nuestra región básicamente de una manera sencilla pero que nos lleve al corazón y a los fundamentos físicos y matemáticos del asunto y yéndonos por un camino que es el que debe ser el camino de la física clásica atmosférica la dinámica de fluidos atmosféricos clásica cierto entendiendo que estamos en una región cierto que es la región tropical entonces cuando uno camina digamos a eso a tratar de entender los fundamentos del clima regional desde la dinámica tropical pues se se encuentra con tres cosas básicas que son el calentamiento por condensación la teoría de las ondas atrapadas en el ecuador cierto y la circulación atmosférica de larga escala el grupo si tengo enterado Alejandro en el que ustedes trabajan es el grupo de investigación de pequeña escala y de meso escala cierto que son escalas espaciales más o menos reducidas y que tienen hasta 500 kilómetros de largo aquí la escala sinóptica se va a referir en términos generales a los procesos que tienen tamaños de más de mil kilómetros listo y que en general son los que nos van a ayudar a entender con mucha claridad el clima en toda esta región esta fotito que les estoy mostrando ahí es una foto de un vuelo captada por un piloto ecuatoriano justo cuando estaba pasando por las aguas de Colombia cerca a una isla que se llama Gorgón una de las cosas más importantes o digamos el corazón de lo que vamos a ver aquí es esos procesos digamos de precipitación de convicción tan profundos que ocurren en Colombia digamos en el océano pacífico en el vecindario de Colombia y que tienen en sí un sentido muy profundo sobre cómo se mueven los vientos y cómo se inducen los vientos desde el sur de México hasta el norte de Perú listo entonces vamos a mirar algo de lo que algunos autores han presentado de cómo es que es la circulación o cómo se mueven los vientos entre Suramérica cierto o el norte de Suramérica y Centroamérica hay unos trabajos muy interesantes muy buenos de la profesora Paola Arias que es una profesora de aquí de la Universidad de Antioquia el profesor Germán Poveda es profesor también de la Universidad Nacional de Colombia que muestran algunas cosas muy especiales por ejemplo que cuando uno empieza a mirar al vecindario que vamos a estudiar cierto desde el norte de Perú hasta Centroamérica pasando por Colombia Venezuela cierto y las cosas que ocurren en el océano pacífico aquí al lado y en el océano atlántico pues muestran que los vientos normalmente se dirigen desde el océano atlántico y cruzan Centroamérica al cruzar Centroamérica hay unos tres sitios por donde cruzan con preferencia que son por Panamá por Costa Rica en un sitio que se llama Papagayo y a veces a veces cuando cruzan México y se recurvan y se meten nuevamente hacia Colombia es una circulación digamos que matemáticamente se conoce una circulación ciclónica muy fuerte y muy matizada pues que trae vientos que vienen desde el Atlántico y que después van a venir a chocar contra la región más al occidente de Colombia lo mismo pasa con los vientos que vienen de Perú listo esos vientos que vienen de Perú también llegan y se recurvan también tienen una especie de circulación ciclónica y al recurvar se chocan o se juntan con esos vientos que vienen del norte y juntos llegan aquí a Colombia eso usted lo va a poder ver en muchos artículos cierto hay muchos artículos que se dedican solamente a esto de aquí arriba otros dedicados solamente a esto aquí abajo cierto vistos todos como mecanismos son cosas aparte independientes básicamente a este de arriba lo han llamado a toda la trayectoria del flujo la han llamado el chorro del caribe cierto y a toda la trayectoria de aquí abajo la han denominado el chorro del occidente colombiano o el chorro del chocó entonces son dos aspectos muy interesantes dos recurvaturas del viento cierto muy próximas hacia donde está Colonia también hay otras cosas interesantes que han estudiado otros científicos básicamente uno denominado que analizaba como el viento si este es el océano atlántico y yo hiciera un corte aquí sobre sobre Colombia cierto y las cordilleras y demás y el norte de Sudamérica pues por donde está el más y su cuyanés pues los vientos vienen del océano atlántico y como que se dirigen hacia Colombia y cuando llegan hacia Colombia ahí mismo suben ascienden de manera muy fuerte y luego vuelven y se devuelven en esto tiene un punterito aquí que esto nos puede ayudar y luego se devuelven de manera muy significativa cierto volviendo a bajar creando una especie como de celda de circulación muy importante que recibe el nombre también de celda de circulación de Walker esto lo muestro porque pues es importante a lo mejor que justamente en esta región los vientos tienen un ascenso muy muy pronunciado en Colombia y esos vientos básicamente vienen desde aquí desde el Atlántico cierto y luego de ascender se devuelven nuevamente al Atlántico y por aquí abajo vuelven y bajan esa es otra digamos característica típica del clima en el norte de Sudamérica que gobierna pues lo que pasa en la Esguaya lo que pasa en el norte de Brasil lo que pasa en el norte de la Amazonia y bueno mucho digamos de lo que ocurre aquí en Colombia también les muestro una especie de resumen hay algo muy interesante y es que justamente donde todos esos vientos se convergen tenemos un lugar que es el lugar donde más llueve en el planeta ya enseguida lo vamos a discutir con un poquito más de detalle y que la explicación que en su momento se dio en el año 1997 para decir que esa región era la mayor del planeta pues está asociada a esta primera recubatura de los vientos que conocemos como el chorro del Chocó listo esta de aquí que era una de las que les mostré ahorita también hay otra aquí arriba que se conoce como el chorro del Caribe que ya lo habían estudiado también por año 99 y que son esos vientos que vienen desde el Atlántico y se recurvan pasando por Centroamérica y llegan también así a Colombia la unión de ambos cierto es la que ha generado digamos una enorme cantidad de precipitación al occidente de Colombia además es bien interesante que aquí justico el Panamá encima de esta recurvatura se genera un sistema de baja presión dominante que básicamente mantiene ahí en Colombia la llamada el ancla de Panamá en la literatura se conoce como el sistema de baja presión cuasi permanente de Panamá cierto entonces es muy curioso que donde se tiene esa recurvatura pues efectivamente hay un sistema de baja presión muy fuerte y muy significativo que se conoce con el nombre de baja de Panamá y que al mismo tiempo como les mostré ahorita había una celda de circulación entre el Atlántico y Colombia o el Norteamérica al Sur donde los vientos pues tienen que ascender digamos básicamente sobre el territorio colombiano donde todas estas tres cosas convergen en un mismo lugar en una misma región estos son digamos los principales elementos de la circulación atmosférica de escala sinóptica en la región y si uno quiere entenderlo así estos son los mecanismos típicos para tratar de explicar el clima a nivel regional ahora algo que quiero decir es que si usted mira la literatura todos piensan en esto de manera separada es decir algunos estudian la celda de Walker otro chorro el chocó otra cosa en fin no ha existido digamos una teoría o algo que ayude a unir todo y que lo explique desde un solo concepto desde un solo lugar ahora ¿qué es eso del calentamiento por condensación? entonces como les mostraba a ustedes ahí donde esos vientos como que se encuentran porque los vientos traen unidad de todas partes de todas esas regiones de las que vienen pues crean grandes cantidades de precipitación mis estudiantes en el curso de hidroclimatología les puse de tarea que me ayudaran a buscar cuál es el sitio más lluvioso de Colombia y encontraron el municipio de Puerto López que está básicamente aquí se llama López de Mica como el lugar más lluvioso no solo de Colombia sino de todo el planeta Tierra con aproximadamente 13.200 milímetros al año o sea no hay lugar en el planeta donde llueva tanto pero cuando se hacen los mapas de isoyetas de esa región que otro estudiante digamos de los grados que yo estoy estudiando llamado Andrés Felipe y octavo pues creó esos mapas pues se ve que hay una región entre el océano pacífico y digamos el continente cuyas precipitaciones están muy por encima de los digamos los 5.000 6.000 milímetros al año es decir una región donde llueve mucho es una región donde cae agua prácticamente diario y tiene enormes cantidades de precipitación en un corregimiento ahí de López de Mica y Cerquita un poblado más pequeñito en el año 2018 cayeron 26.000 milímetros 27.000 milímetros en un año eso es una columna de agua donde 27 metros una piscina muy profunda si esa agua no se moviera para inundar pero es que el agua no es solamente agua o sea la precipitación no es solamente agua cuando está lluviendo hay un aspecto muy importante dentro de la física y la termodinámica digamos de los cambios de fases del agua dentro del ciclo hidrológico uno de ellos es el concepto de calentamiento por condensación cuando el agua digamos por efectos de radiación o digamos de vientos etcétera pasa o cambia de estado de estado líquido de estado gaseoso cierto en cierta medida es termodinámicamente equivalente a la cantidad de energía utilizada para cambiar de estado es decir dentro del vapor de agua hay una especie de calor que está en latencia y ese calor en latencia recibe el nombre de calor latente es así tal cual ahora entonces el vapor de agua como tal también es energía también es energía en forma de calor y el asunto es que el viento cuando empieza a soplar y a llevarse esa humedad para otros lados pues no solamente está arrastrando la humedad sino también está arrastrando la energía que se utilizó para pasar del estado líquido al estado gaseoso y listo si nosotros llegamos al lugar que es el lugar más lluvioso del planeta cuando se cambia de estado gaseoso a estado líquido se libera toda esa energía digamos almacenada en algo que se conoce como calentamiento por condensación entonces el lugar más lluvioso del planeta es per se uno de los lugares en todo el planeta donde más energía se libera gracias a la condensación listo entonces hay unos estudiantes también de aquí de Colombia pero igual esto está referido en múltiples trabajos internacionales sobre la ecuación residual termodinámica en donde se muestra que en el planeta existen como varios sitios muy definidos muy pequeñitos donde se liberan grandes cantidades de energía que son básicamente cuatro listo y que son esos lugares digamos donde se libera calentamiento por condensación en Colombia o al oeste de Colombia está el segundo más grande donde el primero más grande está justamente en el océano pacífico digamos por encima de Australia y por los lados de Indonesia listo entonces en Colombia tenemos una y así se llama una de las fuentes de calentamiento diabático una de las fuentes de calor por condensación más grandes de todo el planeta ahora el calentamiento por condensación tiene algo muy particular y es que cuando se libera toda esa energía en la atmósfera esa energía no es que se vaya a quedar ahí listita para pues no no es que no haga nada es una energía que está disponible para trabajar y lo que se hace en esa energía básicamente es expandir la atmósfera crean algo que se conoce como fuerza bollante cierto al expandir la atmósfera entonces ahí mismo se crea una especie de fuerza vertical cierto o más que una fuerza vertical digamos esa fuerza bollante crea velocidad vertical que choca contra la atmósfera y ahí mismo genera ondas esas ondas se estudian o se pueden estudiar de manera muy sencilla con un modelo que se llama el mundo de aguas expandas o de aguas pocos profundas digamos todos los que estudian dinámica oceánica o dinámica atmosférica en la región tropical pues utilizan en gran medida las ecuaciones de aguas expandas para tratar de entender un poquito mejor cómo se comportan y bueno al estudiar digamos una especie de siena poco profunda o de charquito poco profundo o de aguas con poca profundidad pues el comportamiento de esas ondas va a ser muy especial y mucho más especial si se encuentran en una región como en la región ecuatoriana el tipo de ondas que se estudian no nos preocupen mucho por esas ecuaciones pues tienen unas estructuras verticales y así se llaman digamos en el eje Y muy particulares si esto fuera el eje X donde hay ondas que son completamente simétricas con respecto a ese eje X esas ondas pues dependerían digamoslo así de unas características muy especiales pero reciben a veces el nombre de ondas Kelvin y hay otras ondas que son digamos asimétricas o simétricas también con respecto al eje Y y que pues cuya estructura vertical es muy importante conocer y identificar ¿listo? todas esas ondas digamos pues tienen una amplitud específica básicamente que depende de Y y unos comportamientos que están explicados por la escala en la que se va a estudiar la escala espacial que se da por el número de onda y la escala temporal que se da por lo que se conoce como la frecuencia los tipos de onda ahí sí como más básicos para estudiar esta teoría son las ondas Kelvin que son las ondas que se mueven digamos tratando de compensar el efecto de la rotación de la tierra con la digamos las fuerzas asociadas o la gravedad en particular el peso ¿cierto? entonces ahí de pronto pues como para que lo entiendan esto es básicamente un movimiento de unas olas aunque no necesariamente es así donde nos tienen tenemos unas crestas y unos valles ¿listo? en los lugares donde hay unas crestas hay más fluido entonces hay unos sistemas de alta presión y donde estamos en los valles hay unos sistemas de menos presión ¿listo? y ellos viajan así como en unos trenes básicamente de sistema de alta presión y baja presión y viajan según la teoría de las ondas atrapas en el ecuador hacia el este ahorita lo vemos un poquito mejor y hay otro tipo de ondas que se llaman las ondas planetarias o las ondas Rodby que como ustedes ven tienen dos valles uno aquí otro aquí dos crestas ¿cierto? atravesados digamos alrededor del eje ecuatorial que serían estos aquí estos son dos sistemas de baja presión y estos son dos ciclones muy fuertes ¿cierto? uno que viene del norte y otro que viene del sur ¿listo? y estos serían dos anticiclones y bueno que tendrían un comportamiento completamente diferente ahora estas ondas esta es una onda planetaria digamos de 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 primer armónico pero realmente hay muchos tipos de ondas planetarias bastantes y pero quizás esta sea por la ubicación de lo que vamos a estudiar la más interesante para saber algo muy importante de esas ondas y es que la larga escala que es la escala sinóptica de más de mil kilómetros que nosotros vamos a estudiar pues implica estar en en estas relaciones de dispersión de las ondas atrapadas en el ecuador básicamente en esta región y cuando uno mira en esta región qué tipo de ondas va a estudiar pues aparece que van a ver unas ondas que están aquí que son las ondas rojo es decir las ondas planetarias o las ondas rojo y que están digamos a la a la izquierda de este que implica que van a viajar hacia o que van a ser ubicadas hacia el oeste del análisis que usted va a hacer y otra onda que es una onda que debe estar localizada hacia el este del lugar en el que uno va a analizar los procesos entonces esa es básicamente la relación de dispersión de la teoría de las ondas ecuatoriales al fijar la escala temporal nos dice espacial perdón nos dice qué tipo de ondas vamos a tener pero además nos está diciendo en qué escala temporal vamos a estudiar cierto nos dice hermano que tenemos que estudiar procesos de baja frecuencia con periodos muy largos de muchos días meses o años cierto y que lo que estamos estudiando al estudiar la escala sinóptica es estudiar el clima de la región listo en principio como fundamento si usted quiere estudiar el clima de la región tropical tiene que hacerlo utilizando ondas rosby ondas kelvin en escala sinóptica cierto a escalas temporales que sean mayores a muchos días varios meses muchos años siglos cierto en fin la circulación de larga escala o escala planetaria pues nos muestra lo siguiente que es que lo que pasa en Colombia no es exclusivo de Colombia sino que en esos lugares donde había fuentes de calor siempre ocurre lo mismo una celda de walker de este tipo y dos recurvaturas que ustedes van a estar viendo en todos los lugares es decir lo que pasa digamos en nuestra región en Norte de Sudamérica y Centroamérica pues es lo mismo que ocurre en otros lados y esta es la forma de explicar por ejemplo la teleconexión entre lo que ocurre con el niño y lo que ocurre en nuestra región etcétera etcétera y a la vez pues permite unificar los criterios de lo que nosotros estamos viendo entonces el calentamiento por condensación genera ondas atrapadas en el ecuador ustedes ya vieron que la liberación de esa energía básicamente se convierte en velocidad vertical que es la que genera las ondas atrapadas en el ecuador y que esas inducen la circulación de larga escala esa circulación de larga escala está por ejemplo dentro de esa celda de walker también ayuda a explicar cómo es el comportamiento de la zona de convergencia intertropical y muchas otras cosas pero existe una retroalimentación que implica que esa circulación de escala sinóptica va a seguir alimentando o va a seguir permitiendo la existencia de la fuente de calor por condensación entonces es como que la fuente de calor genera los vientos pero los vientos a su vez ayudan a que esa fuente de calor se sostenga es decir el lugar más lluvioso del planeta es el responsable de crear las ondas esas ondas crean los vientos esos vientos siguen generando fuentes siguen generando evaporación y traen a la fuente de calor más combustible digamoslo así para que ya se sostenga y esa es quizá una de las observaciones más interesantes de la naturaleza en toda nuestra región ¿listo? la circulación inducida por una fuente de calor proviene de la teoría lineal de ondas atrapadas en el ecuador que fue un poquítico de lo que habíamos visto y el profesor Peter Webster con Adrián Quil más o menos uno ocho años antes que el otro pues mostraron que existía una simetría muy interesante en la circulación justo en el vecindario de una fuente de calor ¿listo? el modelo es un modelo en serio es un modelo muy simple que tiene básicamente tres ecuaciones y cuando uno mira por ejemplo no sé la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en X o sea la cantidad de movimiento y básicamente la conservación de la masa o la ecuación de la continuidad pues forman digamoslo así las cosas que nosotros vamos a intentar explicar y ese modelo pues implica estudiar el estado estacionario es decir tomar una foto de la circulación y dejarla pues quietica en el tiempo y básicamente pues ese sistema de ecuaciones en estado estacionario requieren digamos unas atenuaciones o unos coeficientes de atenuación para que pues se pueda desarrollar la circulación en ese caso se lo voy a poner en este sentido cuando se aplica una fuente de calor matemáticamente dentro de esas ecuaciones que se mostró allá en un sistema coordenado cualquiera digamos en el origen inmediatamente esa fuente de calor excita esta onda al lado occidental que básicamente es un pedacito de onda Rosby listo que está digamos dado por dos ciclones uno que viene desde el sur y otro que viene desde el norte y al oriente de la fuente de calor aparece una onda de las que tendría que viajar al oriente o sea que es una onda Kelvin cierto que trae fuertes vientos del este dentro de las ondas Kelvin paréntesis siempre viaja una celda de Walker para que ustedes lo sepan entonces el patrón básico para explicar lo que puede estar ocurriendo en nuestra región es el patrón Rosby Kelvin listo porque como este sistema como lo dije es un sistema lineal las soluciones se permiten sumar y al sumarse pues este es el tipo de patrón que nosotros vamos a encontrar entonces miren una fuente de calor localizada en Colombia ¿verdad? ¿le quedan cinco minutos? sí en cinco minutos termina en una fuente de calor localizada en Colombia al yo ponerla sobre Colombia inmediatamente se generan digamos los vientos alrededor del país que están cruzando pues desde desde el sur de México y desde el norte de Perú y básicamente por el norte de la Amazonas y demás formando todo eso que yo les mostré a ustedes al principio los dos ciclones ¿cierto? y pues la celda digamos así igual que con los vientos del este que nosotros tenemos pero obviamente la fuente de calor no está sobre Ecuador sino que está sobre Colombia entonces al usted ponerla sobre Colombia de manera simétrica un poquitico más al norte realmente existe una solución pues muy interesante en términos de ondas atrapadas al Ecuador que muestran que este ciclón de aquí arriba este del norte se pone muy fuerte y que se genera un sistema de baja presión sobre Panamá esa es la baja de Panamá ¿cierto? y que bueno el ciclón que hay aquí abajo pues todavía coexiste con los vientos del este que todavía están presentes sobre Colombia entonces básicamente una de las conclusiones importantes es que la localización asimétrica de la fuente de calor genera lo que se llama la baja de Panamá y en cierta medida digamos la intensificación de los vientos de este ciclón de aquí arriba que es mucho mayor o sea los vientos asociados al zorro del Cario volviendo pues como a ese diagrama inicial lo que nosotros tenemos en realidad en la circulación atmosférica a escala sinóptica en las regiones es una celda de Walker pero que se debe a una respuesta de onda Kelvin el lugar más lluvioso del planeta pues es realmente una fuente de calor al oeste de la fuente de calor como era de esperarse se tiene un conjunto de ondas planetarias en realidad cuya localización y la localización asimétrica de la fuente de calor es la responsable del sistema de presión en Panamá esto si uno lo empieza a mirar comparado digamos con un reanálisis para ver cómo es que se comporta los vientos de manera regional pues coincide perfectamente con todas las observaciones hechas por muchos por muchos autores cierto al respecto de la circulación de baja atmósfera que miren en los datos oficiales como pues en los datos de reanálisis cómo está aquí básicamente los dos ciclones cómo se encuentran los vientos que viajan prácticamente paralelos con respecto al ecuador cierto y como ese ciclón tan fuerte de Panamá normalmente tiene un sistema de alta presión un anticiclón en Centroamérica cierto rodeado de una celda de circulación de Walker en toda la región el modelo es muy simple y explica en términos generales todo lo que se ha observado unifica digamos las las observaciones de múltiples autores dan los fundamentos del clima regional cierto las cosas que deben estudiar y las cosas que se deben entender ahora pues que estamos tan tan preocupados por el cambio climático qué cosas van a cambiar y básicamente pues las cosas a las que habría que ponerle cuidado es a estas ondas a trabajar en el ecuador a la fuente de calor y demás en el trabajo futuro en términos generales yo creería que a este tipo de cosas hay que meterle humedad cierto hay que mirar cómo es el transporte de humedad y hay un trabajo de 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 que trabaja en Inglaterra cierto sobre estos temas donde incorpora digamos la humedad dentro de las ecuaciones y generando unas no linealidades muy interesantes que permiten comprender mucho mejor cómo es el proceso de de aparición de la convección en esta región listo agradezco mucho Alejandro y al centro de ciencias de la atmósfera pues por esta oportunidad y bueno yo quedo atento a si tienen alguna duda alguna pregunta o alguna inquietud y bueno espero pues que este trabajo haya sido de su interés y al mismo tiempo pues tienen la oportunidad en múltiples publicaciones que hemos hecho pues de de ahondar un poquito más si es del caso a ustedes muchas gracias por su atención y bueno Alejandro atento a las preguntas que ustedes tengan muchas gracias Julián por por tu excelente presentación me gustó mucho tu explicación se me hizo muy conciso muy muy didáctico muchas gracias para los que no me conocen mi nombre es Cristian Domínguez y tengo el placer de llevar a cabo la sesión de preguntas entonces como ya había mencionado Alejandro si alguno de ustedes quiere participar y tiene alguna pregunta por favor en la parte de participantes se encuentra un botón para alzar la mano por favor alcen la mano y yo les voy a activar su micrófono para que ustedes puedan hacer sus preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta? mientras alguien se anima Julián ¿podrías compartirles el artículo que publicaste sobre esto? sí me toca buscarlo por aquí pero vamos a intentar ver si si lo veo una nadie tiene ninguna pregunta todo quedó súper claro no se han pedido bueno ha quedado claro las dos sí J López le voy a activar este es este es uno de los de los artículos listo y bueno seguía le busco el otro si quiere no sé ¿cómo es J? que nos cuente que adelante J López buenas tardes bueno tengo un relacionado con el modelo de agoneras que bueno dice usted doctor que está usando y mi pregunta es ¿cómo le hacen para resolverlo? o sea ¿qué esquema numérico usan y cómo discretiza el modelo? pues hablamos hablamos de esto de una vez listo el modelo como como se lo mostré realmente son cuatro ecuaciones diferenciales que tienen solución analítica listo entonces ¿cómo funciona? la solución analítica es una solución de ondas que proviene de la ecuación de Schrodinger listo porque lo que se trata es de conocer la estructura vertical de las ondas atrapadas en el ecuador que hay ahí esa estructura vertical de esas ondas atrapadas en el ecuador pues implica el uso de una función de matemáticas especiales que se llaman los polinomios de Mike Weber listo entonces ¿cómo se resuelve la fuente de calor dentro del sistema de ecuaciones que te lo van a mostrar es básicamente este sistema de ecuaciones excita ondas planetarias y esas ondas planetarias se pueden sumar como si fueran una suma de Fourier listo y esa suma de Fourier digamos superpuesta permite obtener los resultados entonces algo interesante la solución es analítica es matemática y es de muy fácil programación si en algún momento existe la oportunidad de hacerlo pues obtener la oportunidad de mirarlo y hacerlo es muy fácil pero además esas ecuaciones también se pueden resolver numéricamente listo yo siempre recomiendo si se puede usar una solución analítica porque te ayudaría a entender mucho más y a profundidad de cómo funciona la cosa pero la función la solución numérica es una solución en diferencias finitas centradas para digamos cómo se resolverían las ecuaciones de aguas pandas entonces con la con la diferencia de que pues como es un caso estacionario pues hay que calibrar un poquito los parámetros de atenuación de la atmósfera para poder trabajar entonces se resuelve por diferencias finitas de manera muy sencilla y también tiene una solución matemática digamos a partir de las funciones del MyWeb que trabajan supremamente bien y bueno con un guita pues que te sientes a programarla lo puedes hacer pues bastante fácil listo ok muchas gracias por su respuesta ¿alguien más tiene alguna pregunta? no en lo que se animan a preguntarte fíjate que yo he visto aplicada la solución de Gil pero desde un punto de vista de lenzo entonces lo que hacíamos era como jugar con el por ejemplo la actualización del forzante del calentamiento y entonces veíamos nos centrábamos en ver bueno lo movemos más hacia el centro del pacífico ¿no? por ejemplo o lo movemos más hacia las costas de Perú y entonces tratábamos de ver cómo era el comportamiento con anticiclones precisamente para México o sea era muy enfocado a ver como la la respuesta de Gil bajo condiciones de lenzo pero qué era lo que pasaba con los vientos sobre México ¿no? y me parece me pareció muy bonito cómo cómo explicaste todo esto lo explicaste de manera muy dinámica ¿no? muy muy clara y pues la mayoría de los trabajos que yo he visto sí lo han ocupado para el lenzo pero me pareció muy interesante lo que tú hiciste aplicado más para la región de Chocó ¿no? aprovecho pues su comentario y como para decir varias cositas el modelo clásico del lenzo es el de Keane y Sebaniac ¿cierto? que es digamos una reducción de las ecuaciones de Gil al forzante atmosférico entonces yo supongo que hiciste más o menos lo mismo que ellos los hicieron pero en el fondo Cristian lo que está aquí en juego ¿cierto? porque obviamente ese es el paso a seguir es que lo que ocurre en el norte de Sudamérica con la celda de Walker del Atlántico ¿cierto? es lo mismo que ocurre en el Atlántico con la celda de Walker del Pacífico y esa es la forma de crear la teleconexión entre las dos entonces ¿cuál es el asunto? si vos pones una fuente de calor aquí en la mitad ¿qué pasa con los vientos son los dos lados ¿cierto? digamos que ese tipo de simulaciones nosotros también las logramos hacer pero pero o sea no limitando a la fuente de calor únicamente a la del Pacífico sino que para efectos de entender la climatología regional pues hay que meter la fuente de calor que nosotros tenemos aquí digamos al norte de Sudamérica entonces si más adelante usted quiere jugar con los ciclones y demás ¿cierto? sería interesante poder utilizar esas dos fuentes de calor de manera conjunta o las anomalías de la fuente de calor porque pues al fin y al cabo cuando hay un fenómeno en el niño pues la fuente de calor en Colombia también le pasan cosas y y bueno ahí uno tiene una visión como muchísimo más completa del clima tropical de hecho el ejercicio completo es lo que pasa con la fuente de calor en el Pacífico la de Sudamérica la de África y la de nosotros para entender en serio la circulación de vueltas de escala planetaria que es la que maneja todo el cuento entonces ese es como como el camino digamos una de las cosas que nosotros proponemos en general obviamente pues aquí por el tiempo Cristian mostramos el fundamento ¿cierto? la base desde la que uno empieza a hacer esos esos juegos tan emocionantes de empezar a mirar a ver qué está pasando ¿cierto? claro claro porque así se pueden entender muchas cosas ¿no? nosotros lo creíamos desde un punto de vista como más de toy models o sea como modelos de juguete de jugar con la localización del calentamiento para compararlo con la realidad ¿no? como para ver qué tanto se aproximaba a la realidad pero no me pareció excelente tu trabajo muchas felicidades ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿no? qué tímidos bueno Julián yo te quiero agradecer mucho por tu presentación y le voy a ceder ahora la palabra a Alejandro gracias Cristian Julián muchas gracias por tu presentación muy interesante yo sí tengo preguntas las uñas como de una hágale pues bueno te quería preguntar en este modelo que tú tienes bueno que estás usando tú estás poniendo una fuente de calor asimétrica con respecto al ecuador y se produce esta solución pero tu flujo base es cero ¿cierto? no estás considerando un flujo base uno puede hacer dos cosas Alejandro realmente en esta presentación la solución se obtiene con flujo base de cero flujo base de cero es una atmósfera en reposo ¿cierto? entonces uno dice la atmósfera está quieta y la vamos a excitar con esta liberación de energía para que miremos cómo se propagan las ondas y ver qué pasa ¿listo? pero en las simulaciones que hay en el artículo está otra que es asumiendo que el flujo base ¿cierto? es un flujo digamos del este ¿por qué? porque los mientos del este son o sea geofísicamente dominantes no hay nada que hacer simplemente como que la tierra está rotando esos mientos de base aparece ¿listo? que esa es una discusión muy interesante pues en climatología pero los mientos del este ahí están entonces venga pongámosle mientos del este a esto y aparece algo muy especial sobre todo en la solución o sea la solución numérica lo tiene pero la solución analítica le dice que pasa y es que se excitan ondas mixtas Rosby Gravedad justo donde está la fuente de calor entonces aparece una nueva onda distinta a esas dos que yo les he hablado la onda que las planetarias o Rosby la onda que el visiro me parece una nueva que es la onda esta Rosby Gravedad justo sobre la fuente de calor y que hace que los vientos agarren como hacia el norte y eso si lo vemos nosotros en Colombia cuando los vientos chocan contra la montaña ellos empiezan como a subir pues como hacia el norte y ayudar a retroalimentar muchísimo más el ciclo de arriba que es un que es este ciclo tan fuerte entonces realmente cuando se pone el flujo de fondo que básicamente el flujo de fondo es vientos del este aparece una onda mixta cierto y crea y hace que el flujo viaje más hacia el norte de Colombia y todo esto en serio parece como muy ideal como muy cierto muy numérico pero en serio la naturaleza cuando usted va a mirar los datos lo muestra y lo que nos dice bueno estudiar esto implica mucho saber de ondas atrapadas en el ecuador para que usted entienda pues la climatología que puede estar haciendo y que puede estar pasando no sea viejo sin comer respondí tu pregunta no super bien y entonces aquí la pregunta capciosa es entonces el chorro del chocó es posiblemente un artefacto del reanálisis y en realidad lo que estoy viendo es un flujo anticiclónico de esta parte de la banda Rosby un flujo ciclónico obviamente el flujo ciclónico se ve en el reanálisis y el flujo ciclónico se ve en este modelo cierto la pregunta capciosa no es tan capciosa es decir el chorro del chocó ¿qué es? es el ciclón o lo que hemos llamado el chorro del chocó siempre ha sido el ciclón del sudeste al sur occidente cierto generado por el por el lóbulo de la onda Rosby cierto el chorro del chocó es un lóbulo de la onda Rosby según lo que nosotros hemos visto es que es el lóbulo débil de la onda Rosby el fuerte por la localización asimétrica de la fuente de calor cierto es el lóbulo norte por eso lo que llaman el chorro del chocó es tan fuerte es tan tiene tantas velocidades mientras que este de aquí abajo normalmente es muy bajito sobre el chorro del chocó yo no sé hay un tema y es sobre las magnitudes que alcanzan los vientos ahí es decir la magnitud del viento es muy bajita listo entonces uno no sabe si es porque el reanálisis de pronto no lo cogió bien o es que en efecto pues este es el ciclón de vientos no tiene por qué pues ser necesariamente un viento muy fuerte que usted encuentre en esa zona entonces si lo que hemos llamado chorro del chocó realmente es el lóbulo sur oeste de la onda Rosby que tenemos y negociado pacífico y eso es esa es como la conclusión super interesante porque el enfoque que tú tienes desde un punto de vista el modelo simple permite entender un poco mejor la relación entre la convección y el flujo que no se podría obtener en un modelo más complicado en el que tienes tantas cosas que no no puedes aislar si usted no sabe dónde salió exacto sí esa es la idea o sea el modelo así como de juguete como dice Cristian permite entender ¿sí o no? nos lleva en el corazón nos lleva a decir vea esto este es esto es lo que usted tiene que preocupar cuando ya usted sabe eso pues baja ese modelo más complejo ¿cierto? esos GCMs en fin y empieza a moverle los parámetros y las cosas para que traten de reproducir eso que usted ya conoce yo no sé Alejandro usted creo que ha corrido en GCMs para cambio climático los espectros de Willer y Kiladis para ver que también reproducen las ondas atrapadas en el ecuador y no sé si los resultados realmente han sido buenos o no si esos GCMs no reproducen ondas atrapadas en el ecuador pues que podemos esperar ¿cierto? que nos hagan un buen trabajo futuro para saber qué nos va a pasar en nuestra región entonces ahí es donde uno ya empieza a cambiar de enfoque y a darse cuenta que hay cosas por las cuales preocuparse desde el punto de vista de las simulaciones que debería atender no sé no o sea muy interesante esto William te podría pedir un favor ¿podrías escribir en el chat para todos el DOI o el enlace a tu paper para que para que todos puedan aquí hay otro de circulación general de la atmósfera alrededor de Colombia que tiene un poquito más de ecuaciones un poquito más sencillo para compartirlo para que todos puedan buscarlo ya lo voy a pasar estos dos ok bueno ¿qué es la vaina aquí del chat hermano? es que no después yo voy a compartir pantalla ahora bueno también ¿pueden ver mi pantalla en este momento? sí aquí está el chat bueno también aquí les estoy compartiendo el correo de Julián por si tienen alguna pregunta y de pronto les dio miedo preguntar hoy pues se acerquen a Julián y puedan conocer un poco más de estas investigaciones interesantes que él está realizando para entender un poco la dinámica de la precipitación en el centro y suramérica Julián aquí ya nos compartió el enlace a uno de sus artículos los invito a todos a que a que lo lo lean y que estén interesados y se interesen un poco más también pues Julián te quiero dar muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy para mí es un honor poderte tener aquí y pues ojalá muy pronto pueda ser físicamente aquí en el centro de ciencias de la atmósfera que nos estás acompañando está súper invitado a venir gracias gracias a la UNAM y a ustedes pues en su grupo de investigación por por brindarnos esta oportunidad pues de exponer un poquito más de nuestro trabajo esperamos pues que puedan existir colaboraciones conjuntas con ustedes y con su centro de investigación y de antemano pues agradecerle personalmente a Alejandro y a Cristian por la invitación y bueno esperar que más adelante nos podamos ver y conversar con calma en todas estas cosas y a todos los que están por aquí un saludo muy especial y bueno muchas gracias por su asistencia bueno muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo a través de Zoom y a través de YouTube los invitamos a que se inscriban en esta lista de correos es un formulario de Google donde ustedes introducen sus datos algunos datos y a partir de ahí van a seguir recibiendo correos con información de los futuros seminarios se vienen seminarios muy interesantes para esta temporada y pues los invitamos a que se inscriban para que conozcan un poco más también pueden estar al tanto de los seminarios que realiza el centro siguiendo las redes sociales que en la próxima diapositiva se las voy a mostrar y si ustedes están interesados en un futuro presentar en nuestros seminarios pues pueden inscribirnos ya sea a mi correo o al correo de Cristian nos dicen que quieren presentar un tema en particular o acaban de publicar y acaban de hacer una publicación y quisieran hacer un poco de divulgación pues súper bienvenidos cualquier tema relacionado con ciencias de la atmósfera es muy bienvenido a este seminario por supuesto una invitación a todos y a Julián también de que conozcan la revista del centro de ciencias de la atmósfera es una revista indexada es una revista que la universidad hace un esfuerzo muy grande y el centro de ciencias de la atmósfera hace un esfuerzo muy grande para mantenerla y para garantizar que es una revista gratuita tanto para los lectores como para los autores tiene early release es decir que los artículos una vez aprobados son publicados en su versión preliminar en la página web para que puedan ser rápidamente difundidos y citados antes de salir en su versión final y por supuesto pues es un esfuerzo del que estamos invitando a todos a que participen que es una revista latinoamericana de ciencias atmosféricas con todos los estándares pues internacionales de publicación los invitamos a que conozcan las redes sociales del centro de ciencias de la atmósfera facebook instagram twitter y youtube les recordamos que esta grabación de este seminario y de los seminarios anteriores está disponible en la página de youtube del centro ustedes pueden ver este seminario pueden compartir este seminario o seminarios anteriores pueden ver que temas se han discutido y para que se animen a seguir acompañándonos y los esperamos en el próximo seminario y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros gracias a ustedes saludos gracias gracias Gracias.